Este es el documento del Banco Mundial, no el que diga Joseph Borrell, de su odiador corazón, de su odiador y ronco pecho, bastante ronco tío, joder, que venga y nos diga, la economía de Rusia es pequeñísima, es un enano económico, oye, pues para ser un enano económico, ya despachó Alemania, o sea, miren, este Gross Domestic Product, Producto Interno Bruto de 2022, por paridad de poder adquisitivo, es decir, con cuánto dinero puedes comprar más cosas, en primer lugar está China, que ya desplazó a Estados Unidos, 30.3 billones de dólares, es decir, un millón de millones, un millón de millones. Dos, Estados Unidos, 25.4 millones, es decir, millón de millones. India, en segundo lugar, casi con 12 billones, es decir, un millón de millones cada billón, 11 billones, 11.8 billones. Luego le sigue Japón, que está en 5.7, pero en quinto lugar, Rusia, con 5.36 billones, perdón, 5.32 billones, mientras que Alemania, en sexto lugar, con 5.3 billones, o sea, José Lillo. Si sabes leer y hablar en inglés, José Lillo, te recomiendo que antes de abrir la boquita, veas este documento, tío. Este documento es oficial, y mientras tanto, España, ¿dónde quedará? ¿Dónde quedará? ¿Dónde quedará en esta lista? Oh, coñazo, tío, coñazo. Es que España me la han aventado hasta el lugar número 16. O sea, México, incluso, incluso México está en el 13, pelado. ¿Ves? O sea, borréla, aquí sale cagado, porque, o sea, si China es el primer lugar, Estados Unidos el segundo, India el tercero, Japón la cuarta economía, Rusia la quinta economía, desplazando a Alemania al sexto lugar. Luego viene Indonesia en el séptimo lugar, Brasil en el octavo lugar, Francia en el noveno, el Reino Unido en el décimo, o sea, al Reino Unido ya lo bajaron hasta la décima posición. Luego Turquía en el lugar número 11, después Italia en el número 12, México pegadito en el número 13, ya desplazamos a España, a Canadá y a Corea, tómenla, cabrones. Y Arabia Saudita, que es el rey del petróleo, pues también nosotros, ya me enojé más, no se crean. Pero este es el documento del Banco Mundial. A mí no me crean. A mí no me crean. Pero esto lo dice el Banco Mundial. Es decir, que Europa cada vez aparece menos en el top 10. Para creerse lo que se creen, nada más está Alemania en el sexto lugar en el top 10, nada más Alemania en sexto lugar, y Francia y Reino Unido en el 9 y en el 10. Pero España está hasta el 16. Rusia está en el quinto, de acuerdo a lo que nos dice el Banco Mundial. Y Yoselito Borrell nos viene a decir que el enano económico es Rusia. Hello, Kitty.